Están como locos, la quieren ver, quieren ver la película. Me preguntan mucho sobre... Me preguntan mucho sobre eso y... Yo también explico que a veces en el cine, ustedes me están escuchando bien, porque a mí me parece conexión mala, avísenme de cualquier cosa. Va y viene, va y viene. A ver, hagamos una cosa, cortemos y volvamos a llamar a Tini, porque está medio confuso. Mientras vamos a escuchar, mientras se reconecta a Tini, Alejandro Sanz hablando de Martina, mira. La verdad que es una niña muy talentosa, muy trabajadora, muy lista, muy inteligente y muy sensible. No te puedo decir más que virtudes, una mujer que está trabajando desde que era muy chiquitita y con toda la dificultad que eso tiene. Porque claro, los niños normalmente en su infancia lo que hacen es jugar y tener una infancia como se supone que debe ser. Ella es una de esas personas que empezó a trabajar muy joven y aún así no ha perdido nunca, nunca ha levantado sus pies del suelo. Yo creo que eso habla muy bien de ella. Y luego es muy divertida porque ella pretende ser muy seria en su trabajo y muy profesional, pero a la que yo le gasto muchas bromas mientras la pone y me tiene un poquito así como atravesado. Pero la adoro y me encanta que esté trabajando conmigo. Es un gustazo para con ella. Bueno, ahí estaba Alejandro Sanz y como le decía a Tini, en general este tipo de cantantes hacen sus canciones. Los que son compositores y mega estrellas mundiales y es raro que hagan, bueno, hizo con Shakira también.